¿Qué tal? ¿Cómo están empresarios del Club Azir? El día de hoy les quiero hablar acerca de resultados extraordinarios. Todos los seres humanos queremos resultados en la vida. Y entre mejores sean esos resultados, más satisfechos estamos. Por ende, el tema de resultados extraordinarios. Para producir resultados extraordinarios es necesario crear un futuro sobresaliente. Un futuro detallado en el cual planteemos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a lograr. Para hacer esto es importante despegarse del pasado. Generalmente las personas saben qué es lo que no quieren, pero pocas personas y las preguntas saben a detalle qué es lo que quieren. Por ende, es importante establecer con claridad qué es lo que uno quiere en el futuro y hacerlo de una manera que no esté limitada por el pasado. Es decir, que no esté relacionada con aquello que lograste o no lograste en el pasado. Ahora, esto no quiere decir plantear entonces una fantasía, pero sí tener la suficiente osadía como para decir en el futuro yo voy a lograr estos resultados extraordinarios. Una vez que uno plantea eso, debe preguntarse si está realmente comprometido con ello. Todos queremos muchas cosas. A mí me encantaría ser un gran atleta. La realidad es que me gustaría y quisiera ser un gran atleta, pero no estoy comprometido a ello. Para obtener resultados extraordinarios se va a requerir que nos comprometamos realmente a algo y tomemos ciertas acciones. Entonces, pregúntate a qué estás realmente comprometido a esos resultados extraordinarios. Si lo estás, lo que se requiere entonces es establecer un plan de acción. Establece acciones concretas que vas a hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses para lograr ese resultado. Y ejecuta esas acciones con integridad. Es decir, no importa qué. No importa si tienes algún problema, no importa si está lloviendo, no importa qué es lo que pase, ejecuta cada una de esas acciones en tu plan con integridad. Les agradezco mucho. Mi nombre es Eduardo Lan, Mesa Consultores.